La dirigencia es tal del PRD que encabezo, no se va a dejar presionar por nadie, independientemente del cargo que tenga. Este será un proceso democrático, no habrá imposición, no habrá dedazo y no habrán dados cargados. ¿Cómo se va a garantizar que se va a pegar a la legalidad del proceso? Primero, que las reglas ya están publicadas. Las reglas fueron publicadas desde el año pasado con mucha anticipación para que todos los aspirantes conocieran las reglas. En la democracia hay reglas, son reglas democráticas. Ahora que ya se inscribieron, lo que ellos están obligados es a respetar la legalidad estatutaria del partido, a respetar los términos de la convocatoria. Y desde la dirigencia estatal vamos a ser muy cuidadosos para que se respete la legalidad del partido y que logremos la unidad independientemente de quien sea el candidato.